Esto es una muestra de lo que podemos los santafesinos, los argentinos. Hay que ver los chicos disfrutando de esa experiencia, del conocimiento, de la experiencia nueva. Los chicos que tienen la oportunidad y los más humildes, que si no estuviera en Tecnópolis, no tendrían ese acceso, que al ser federal es cercano además, porque no hay que ir hasta Villa Martelli, hasta acá. Y es una alegría extraordinaria realmente para los santafesinos, disfrutar de las cosas de Tecnópolis y del arte. Yo digo siempre, esto tiene que ver con el estímulo, con el incentivo. Tecnópolis federal en su mirada de futuro dice, bueno, no sé si todos serán artistas o bailarines de tango, o científicos, o artistas plásticos. Muchos de ellos, habrá vocaciones, muchos de los que los visiten, pero los que no los visiten tendrán algo que los acompañará toda su vida. El recuerdo de ver hoy, o la muestra, ustedes piensen en este universo. La muestra de Da Vinci, o el mejor espectáculo de tango del mundo, reunidos en un solo lugar, acá en además el maravilloso Prío de la Estación Belgrano. Digo, hay pocas experiencias en el mundo que tengan esta variedad, esta riqueza, y lo podemos hacer en forma gratuita en Santa Fe. La verdad que estamos orgullosos, contentos, muy agradecidos a José Corral, a todas las organizaciones, a los artistas, a Mora Godoy, que de nuevo interrumpió su Giro Europea para venir a Santa Fe, y a todos y cada uno de los santapesinos que van a venir los próximos 15 días a tener una experiencia única. El tango no discrimina, no discrimina en edad, no discrimina en nacionalidad, no discrimina en estrato social, no discrimina... ningún tipo de discriminación tiene. Al contrario, esto forma parte de la inclusión, además. Y el espectáculo es para toda la familia. Debo haber tocado hasta abajo de un árbol acá. Toqué en muchos lugares. Es muy bueno. Y el show estuvo bueno. Hoy me levanté tempranito y vine a la prueba, vine a hacer todo lo que había que hacer. Pero la ciudad está divina. Mirá, ya vine otras veces. La parte de la costanera que han recuperado, me parece fabulosa. Toda la parte de hotelería nueva que se está haciendo alrededor de los diques, me parece precioso también. Un lugar muy aprovechable. Ayer vine y había fiestas. Muchos salones de fiestas ahí que miran al río. Está precioso. Es una zona muy linda, muy linda. Yo hice una canción de una noche que no me pasó, pero que podría haber pasado en Santa Fe. Mi papá era santafesino, músico. Él me pasó la música. Tengo a mi primo, Mariano Ferrando, que es músico acá. Y yo vengo de chiquito, de los siete años. Veraníe, entre comillas, como cinco o seis años en Rincón. Subí a la lancha con mi tío, a pecar Sábalos. Tengo mucha familia. Me siento santafesino y eso me pone muy feliz. Y cuando vuelvo, siento algo especial realmente. Muchas gracias a todos. Bueno, Tecnópolis, que nos esté girando por todos lados. Nos tocó Santa Fe, lo hicimos en Misiones. Y bueno, yo ahora estoy de la estructura tan grande y tan grosa y que lo puedan disfrutar la gente, sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!